Bueno, aquí estamos con el Gocho de WhatsApp, como cada semana. Gocho, ¿cómo está usted? ¿Cómo está don Alejandro? Muy buenas noches. Igual, ¿cómo está? ¿Qué estás haciendo? ¿Comiendo? No, 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 ya salí de eso. Estaba ahora sacando la bestia, haciendo sus necesidades. Ah, por allá llueve, porque por aquí llueve. Sacar la bestia cuesta, ¿sabes? No, a veces escapa, pero de todas maneras yo lo que tengo es un Yorkshire, eso es rapidito. Ah, ¿sí? ¿No le gusta pasear largo? No, 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 ese es flojazo. Ah, no, no, este no, caminaría toda la noche, una vaina que te lleva media hora, sacarlo en media hora, ¿sabes? Más la lucha, entonces cuando le ladran los perros pequeños y se le quiere encima, pero bueno, media hora que le dedicamos. Este sí le gusta, a los Golden Doodle le gusta mucho pasear, pasear y conocer y entonces quiera atreverse, pero bueno, es la vida del viejo. Correcto, así es. Y chacoso, mira, tú sabes que hoy he tenido, no sé cómo empezar, ¿sabes? O sea, hay tantas cosas que a veces no hay. Hace rato, en la tarde, entrevista después que llegué a Megatv, para preparar un reportaje a una persona de... Estabas en PDVSA, no sé si dar su nombre, Luis. No, 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 echa el cuento, no diga a la gente. Mira, y cuando entiende, era para tratar de sacar luces entre el cuento de la producción, la crisis de la falta de gasolina que todos ustedes le están viviendo, eso lo conversé ya ayer en el programa con Neomar, y bueno, nada, las redes sociales uno sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Y en la capital, es más fuerte en el interior, y tú eres protagonista de eso y lo sabes mejor que yo. Pero, y entonces él envía a Cuba y la relación, cuando yo te he visto ese señor, un señor profesional, se ve que toda su vida ha trabajado en PDVSA, un señor correcto, hecho y derecho, pero cuando termino la entrevista, bueno, me habla de Cuba, las relaciones, política, con mucha razón, muy acertado, muy equilibrado en su resumen. Y al final Gocho me termina diciendo, este, aquí la salida es electoral, mierda, a mí esa vaina es como un balde de agua fría, porque yo no entiendo, claro, trate de explicarle un poco, voy a ver si montó esto en el canal de YouTube, a pesar de que era para un reportaje en la agencia. Yo digo, ¿qué parte no está entendiendo el venezolano de que realmente es una feroz dictadura, una narcodictadura, una organización criminal con muchas ramificaciones, con mucho poder? A ver, yo no entiendo, Gocho, la verdad que hoy estoy desequilibrado, ¿no? Me falta tomar equilibrio para entender cómo el venezolano, claro, aunque apueste, y no me engancho más, aunque apueste a que el venezolano quiera hacer algo diferente, porque está adentro, nosotros estamos afuera, quizá vemos las cosas diferentes, pero no entiendo, no entiendo. Bueno, explícame, a ver, a ver. Bueno, mira, a ver, lo que pasa es que aquí, para poder todavía tener espacio para hablar, tienes que comunicarte en los términos que permite el régimen. No en balde hay más de 280 personas que son presos políticos. No en balde, fíjate que tú publicaste algo de TV Martí, donde hay un montón de venezolanos protestando en Nueva York, publicando los videos de la tortura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves las cifras que ellos divulgan, que dicen que en los últimos tiempos más de 15 mil personas han sido arrestadas por opinar. Entonces, esta persona que te da ese tipo de opinión está jugando playing safe, se llama eso en los Estados Unidos, está jugando sobre seguro. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Yo te lo he dicho varias veces y yo vuelvo y sostengo el argumento de que quienes creen, tienen fe y tienen la esperanza de que la señora Machado es la realidad hoy. Bueno, la apuesta de ellos es que siga el juego electoral y que se mantenga esa pseudonormalidad hasta el 25 de octubre. ¿Por qué? Porque yo soy de la tesis de que una vez electa a la señora, pues ella pasa a ser el vocero calificado de los que nos oponemos en Venezuela y tiene que pasar a otro juego. Pero ¿qué pasa? Que ella tiene que asegurarse que tiene que llegar a ese momento sin ese problema. ¿Entiendes? Entonces, entonces, como su apuesta, como su apuesta es que se cuenten las papeletas para poder ser embestida del favor de la población, entonces no cambian el argumento, por lo menos hasta el 23 de octubre, y yo le doy la razón al señor. ¿Ok? Hasta el 23 de octubre. Eso políticamente es entendible, pragmáticamente es entendible y realmente ese es el juego que les queda. No tienen otro juego. El otro juego es a rechaza y darle una patada a la mesa, pero pierdes, pierdes la posibilidad de que la comunidad internacional te reconozca. Entonces hoy, en la comunidad europea, hay grupos de diputados que reconocen la lucha de la oposición y reconocen a la señora. Pero para poderle meter un clavo en el ataúd y doblarlo para que no se salga, tienen que asegurarse que la señora esté embestida, que sea electa. Entonces, por eso es que no, o sea, no agarran, no le embisten a ningún trapo rojo hasta que ese objetivo no se cumpla. Eso es lo que yo entiendo y solo por eso le doy la razón al señor. Hasta el 25 de octubre, repito. ¿Por qué hasta el 25? Porque la elección es el 23, 24 y 20. No es el 22. Bueno, bueno, whatever, hermano, no se preocupe. No, no, es que te digo del 22 al 25 son tres días, algo, algo. Bueno, ok. Bueno, no, pero cuando yo digo 25 es porque el 22 te eligen, el 23 es la euforia, el 24 te dan la credencial, el 25 da la declaración de que tú eres el opositor calificado. Pero después del 25 el juego es otro. Entonces, bueno, dependerá de lo que hayan pensado, dependerá de lo que vayan a jugar, qué es lo que van a hacer. Ese es el tema. Ahora, hay otra cosa que yo conversaba con un buen amigo que está en Alemania y que no es Daniel, es otro amigo, que él me decía que ella tiene que mantenerse en ese juego porque los bandidos del G4 y todo ese geriátrico y ese parque jurásico, de alguna forma no quieren que se dé la elección porque si la elección se da y la señora le cuentan las papeletas y la señora es, la representación de todos estos sujetos se cae, pierden la vocería, ya no pueden hablar por la oposición venezolana porque tendrían que ir a jalarle bolas a ella para ver qué les permite hablar. Y la señora con un tuit puede decir, mira, Pedro Pérez del Pseudopartido tal no califica para hablar, porque aquí la persona soy yo y yo designo a fulano de tal. Entonces, esa realidad de hoy, ella está tratando de llegar a ese Rubicón, ¿entiendes? Ella está tratando de pasar esa, como en las carreras de ciclismo, ella quiere pasar ese premio de montaña, ¿ok? Ahora es que le falta para llegar al final de la carrera y ahora es que le faltan etapas, pero por lo menos tiene un premio de montaña que es más o menos como subir el páramo, como el zumbador aquí en San Cristóbal. Entonces, esa es la apuesta de ella y si esa es la estrategia, yo se la aplaudo y por ahora les deseo suerte. Fíjate, estoy leñando aquí, mientras tú estás hablando, uno de los comentarios que hicieron la semana pasada y quiero responder a eso. Tú sabes, tenía días que no lo hacías, tú sabes que a todos me gusta para compacer. Lo que dice la gente que nos sigue, los suscriptores, que siempre es interesantísimo, ¿no? Carolina Colmenares, 4595, escribió, Gocho, ponte en contacto con la señora para proponer ideas a la área de Venezuela. ¿Has intentado eso, Gocho? Yo tengo seis años publicando, empezando por mi página web y en diferentes sitios, mi propuesta, mi visión, mis ideas y ahí están. Para el que las quiera agarrar, yo no cobro derecho de autor. Si no me quieren llamar, no importa. ¿Pero has intentado llamarla? Porque esa no es la pregunta que te dice. ¿Has intentado llamarla? No, 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 no. La respuesta. No, yo le he enviado algunos programas a personas allegadas a la señora. Pero si llega más allá, no sé. Pero yo lo que he tratado es de ilustrar para que la mayor cantidad de personas puedan entender la jugada política, la jugada legal, la jugada táctica, la jugada estratégica, cómo se tiene que jugar internacionalmente. Yo lo que he tratado es de ilustrar porque hay veces que la gente no entiende el juego. ¿Por qué? Porque el juego político es como una novela, como la novela por estas calles que duró como 100 años. ¿Ok? O como las novelas americanas. Hay una que se llama General Hospital. Otra se llamaba Has the World Turns. Que cuando yo vivía allá, yo veía Has the World Turns. Y cada vez que iba, seguían pasando la novela. O sea, eso era una novela que no acababa. Es una novela que duró como, tiene como 2000 años y sigue. Bueno, así es la novela política. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que no, que no, que no ve la novela. Y el que no ve la novela no se da cuenta el accionar de cada actor. Y como hoy estaba jugando de una forma y mañana está jugando de otra. Entonces, uno lo que trata es de ilustrar a esas personas que quieren saber cómo está el problema político y tratar de resumirle la novela cada vez que uno se expresa. Bien sea en tu canal, bien sea en lo que yo publico, bien sea en las invitaciones que me hacen en otras partes. Pero yo lo que trato es ilustrar a la gente cómo va el juego político para que no lo agarren con los pantalones abajo. O para que no lo haga, no los engañen tirándole talco en la cara. Así es. Porque, insisto, el que no, el que no ve la, el que no está viendo la novela permanentemente no sabe la trama, no sabe cómo va evolucionando. Así es. Mira, Gocho, José Gregorio 5367 escribió, señor Alejandro, agarre el consejo del Gocho y deje la soberbia. Hay que estar con Venezuela hasta que podamos y no seguir con ese discurso derrotista. ¿Qué se le puede decir a una gente como yo que sí es verdad? O sea, yo pienso que aquí todo está perdido por la vía electoral, por la vía que estamos siguiendo, por la que había otra pregunta de Fede Cámara. Cuando yo leo cosas como Fede Cámara está buscando inversiones. Yo leo quién, si Pote, va a ir a invertir dinero en un país como ese donde no hay ninguna garantía jurídica, que lo hemos hablado. Pero, ¿qué pudieras decirnos para complacer a José Gregorio? ¿Sabes? Es decir, a una gente que es autista como yo. A ver, lo que pasa es que hay personas que tienen que entender cuál es tu labor dentro del programa. Tú necesitas ser un fatalista para poder sacarle las tripas y lo mejor de las personas que tú entrevistas para que den su opinión y que sea el contraste de una posición fatalista con la que trata de decirle a otra persona y que la persona seque conclusiones. Tú no eres ningún maestro después del hermano. Tú no estás enseñando el libro Coquito. Pero insisto, tú, o sea, tu trabajo es sacar las tripas y mostrar de que hay gente que está escéptica a la jugada, que no la entiende y que no le ve solución, por lo menos en el corto plazo. Entonces, bueno, cada quien tiene una posición. Fíjate que nosotros grabamos. Yo a veces tengo posiciones encontradas o no tan fatalistas como las tuyas, pero es ese contraste lo que hace que la gente quiera ver tu contenido y que la gente quiera escuchar estas ideas y que quiera contrastar. Bueno, aquí está este fatalista y aquí está este imbécil que tiene esperanza. Entonces, bueno, la gente compara, pero de eso se... Porque esto, lo otro que hay que hacer entender a la gente es que el hecho de que nosotros opinemos de hechos reales, esto no es un noticiero, esto es un programa de opinión política. Y los programas de opinión son personales y nosotros... Exactamente. Entonces, no es una cuestión de soberbia, es una cuestión de estilo. ¿Entiendes? Y bueno, es este estilo y yo lo respeto. ¿Qué coño? ¿Cuál es el problema? Cada quien se expresa como quiere, pero lo que pasa es que hay gente que quisiera tener toda la solución o que tú, que eres el entrevistador, tenga la respuesta. Bueno, disculpe la audiencia, pero hasta donde yo sé, el señor Alejandro es un periodista que trata de conseguir la opinión política de diferentes personas que se expresen en su canal, pero tú no eres político, así que yo no te voy a pedir a ti ese tipo de respuestas, no porque no las puedas tener, sino que ese no es tu trabajo, tu trabajo es preguntar y tratar de juzgar. Además, yo no soy el dueño de la razón y yo puedo diferir y todo, pero yo jamás te impongo ni creo que la verdad absoluta es la que yo tengo, sino que esta es mi verdad, la defiendo, la creo y con ella... Claro, pero a ver, fíjate. Fíjate, por ejemplo, al día de hoy, ¿cuál es el problema que tiene la civilización occidental? Voy a tratar de ser lo más rápido posible. El problema de la civilización occidental es que, por un lado, está el imperio chino que quiere acabar con el estilo de vida de Occidente, y eso es imponerle la vida a los coñazos con un régimen totalitario como lo hacen en China. Uno. Dos. Por otro lado, está otro pseudoimperio, que eran los rusos tratando de cogerse Crimea porque le dio el forro, cogerse Ucrania porque le dio el forro, los cojones al malandro Vladimir. Y por otro lado, entonces tienes a los bastiones de Occidente, que es la Comunidad Europea y los Estados Unidos, que están dirigidos por una manga de pajugos, que le han recibido plata a rusos y chinos, por lo tanto, están comprados, que le han recibido plata a árabes, iraníes. Y entonces tú ves que la agenda de energía de tu gobierno parece que estuvieran jugando en contra de tu país. O sea, ¿cómo es posible que el petróleo esté llegando a 100 dólares porque este viejo mamarracho mandó a cerrar la producción de petróleo en Alaska? ¿Cómo es posible que sea más importante la agenda huevona esa, el cambio climático y la agenda verde y toda esa verga, que sea más importante que produzcan muchísima energía para que a ustedes les baje la gasolina y les rinda la plata? ¿Pero cómo es posible que estos tipos estén además? Que ese tipo de política hace que suba el petróleo, que el petróleo esté por encima de 100 dólares. ¿Y quién es el beneficiado? El malandro Vladimir, que tiene una guerra, pero tiene más plata, porque en vez de que el petróleo esté a 50 dólares, como cuando empezó la guerra, está más de 100. Entonces le estás regalando 50 dólares por barrila a esa rata. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, pero cuño, ¿cómo es esta vaina? Los gatos andan atrás de los perros, la banda andan atrás de la escopeta. O sea, ese tipo de cosas es la que uno a veces se pone triste porque uno dice, coño, ¿quién tiene la solución a los Estados Unidos de Europa? Pero ellos mismos se están metiendo autogol. O sea, ¿cómo es posible lo que está pasando en Italia? Que unas organizaciones socialistas en Europa pagados con dinero a la Comunidad Europea le metan 10.000 invasores a Lampedusa, que tiene solamente 4.000 habitantes. Increíble, increíble. ¿Entiendes? Pero además de eso, ¿cómo es eso de que tu gobierno permite que entren cerca de 3.000 invasores diarios por su frontera? Ah, pero además de eso, entonces permiten que el barril de petróleo suba y al malandro maduro, en vez de tenerlo ahorcado, entonces ese malandro está vendiendo el barril cerca de 90 dólares. Entonces está vendiendo menos barriles, pero al estar más caro gana más plata. Claro. Entonces, coño, tú dices, bueno, pero ¿cómo es esta vaina? No, y entonces los organismos multilaterales le dan cabida a ellos y a sus socios. Y entonces, bueno, todo lo que estamos viviendo, lo que nos hemos tenido que ir, es culpa de las sanciones que impone Estados Unidos o el Mundo Libre. Es contradictorio completamente y fatalismo. Bueno, entonces, entonces es el problema. Por un lado tienes a los comunistas tratando de joder a Occidente y por otro lado tienes a los gobiernos occidentales tratando de autojoderse. Tú dices, coño, ¿entiendes? Se llama el chapulín colorado. Y ya se murió, el chapulín colorado se murió. Así que no pasa nada. Tú seas muerto bajo tierra. Pero fíjate, por eso es que en medio de esa locura, en español apareció un pequeño faro de luz, que es el señor Milley. No en balde, no en balde, la entrevista con Tucker, la han visto 417 millones de personas. O sea, ¿qué significa? Que en español hay una necesidad de que haya un liderazgo que cante el juego político en español. Y sobre eso apareció el señor Milley. Porque el faro de Cinderesis, el faro de la realidad que tenía que ser el líder de la oposición española, que es el gallego Feijó, resultó ser un rolo de huevón, pero con una doble B del tamaño del edificio del Empire State. Se toche. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de tener el liderazgo, ese cabeceñema, el liderazgo lo agarró el señor Milley. Y todo el mundo dice, ¿cuáles son las ideas que habla este argentino? Porque el carajo grita, no, 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 vea la entrevista con Tucker. Pausado, taimado, sin arrechace. Y tocó 12 puntos en 32 minutos, no joda, de una forma impecable. No dejó títere con cabeza y cantó el juego para donde va. Entonces, esa es la esperanza que nos queda a los que hablamos español. ¿Entiendes? Porque el otro líder, que es Abascal, pero Abascal lo reventó la gente del PP. Y bueno, ahí están. El pobre huevón de gallego no logra tener los votos para juramentarse y va a ser el que les va a salvar el culo, va a ser el rey, porque los va a forzar a ir a una nueva elección para enero. Porque al día de hoy España está para el perro, hermano. O sea, mira, está como nosotros. Jodida. Pero hablaba en euskera, gallego y catalán. Qué arrecho. Grecón escribió la semana pasada, estoy leyendo algunos de los comentarios que nos hacen en los contenidos que hacemos nosotros semanalmente, que se publican los viernes. Dice, Egocho tiene suerte de ser conocido y poder contar su historia, pero hay miles de venezolanos que han sufrido expolios chavistas y son anónimos. Muchos incluso han fallecido o entraron en depresión. De todos modos, me parece ridículo que estén hablando de salidas electorales y de María Carolina Machado en plena tiranía. ¿Qué dice? Vuelvo al punto. Un perro arrepentido en la cola. No, no importa. No te preocupes. Yo no me molesto por repetir. Vuelvo al punto. Hoy, para los que nos oponemos, hay tres opciones. La primera, asumimos la esclavitud moderna y nos callamos la gente y nos la calamos. Punto uno. Punto dos, juegas el juego electoral que está planteado hasta el 25 de octubre para ver si la señora logra investirse y logra entender cuál es su responsabilidad y juega como es. Y el punto tres es terminar en una salida como en Gabón, para decírtelo en perfecto español, o como en Niger, ¿ok? O como en Somalia. Esa es la tercera salida de nosotros, pero para esa salida hace falta liderazgo, hace falta plata, mucha plata, hace falta pertrecho y hace falta alinearse con una potencia con la cual vamos a negociar. ¿Entiendes? Fíjate que este malandro se fue a China a darle las nalgas a Chipín Pín, pero también se las da a los iraníes, también se las da al malandro Vladimir, también se las da a la guerrilla del ELN, también le da la electricidad a Luz, o sea, mientras estos malandros le están dando una oreja, un dedo, un meñique, una pata, el codo y repartido por todas partes, entonces las personas que quieren dirigirnos a nosotros no quieren ir a comprometerse en nada. Explícame quién coño te va a ayudar con plata, pertrechos, inteligencia, cuando tú no estás dispuesto a entregar un coño, entonces ese tipo de cosas es la que nosotros tenemos que plantear en la mesa como realidad política, tienes que ver qué coño vas a ofrecer, ¿entiendes? Y esa es parte de los requerimientos de la agenda que se tiene que plantear la señora a partir del 25 de octubre, ¿entiendes? Entonces, hoy la jugada es electoral, bueno, hasta el 25, pero tiene que preparar una agenda para ir a pedir, ¿entiendes? Pero eso se llama quiprocu, dando y dando. Tú vas a pedir ayuda y qué coño me vas a dar. Y eso, de eso, no se quiere hablar. Y lo otro, y la última es que puertas adentro, entonces la oferta para generar empleos es pésima, la oferta para el manejo fiscal es pésima, la oferta de la apertura económica es pésima, no se está hablando de las leyes que hay que derogar. Entonces, ¿cómo coño viene la patronal a hablar de que se invierta acá en Venezuela cuando en ninguna parte están diciendo que de las 380 leyes hay que derogar como 390? Por ejemplo. Es muy arrecho. Mira, por aquí había otra pregunta que viene como anillo del dedo a eso y volviendo a lo de mi ley, ¿no? Carlos Luis González dice, Gocho, ¿y tú crees que mi ley o tú te crees que mi ley va a sacar del foso a Argentina? Te completo la pregunta con algo de lo que a mí se me ocurre, ¿no? Viendo el liderazgo de mi ley. Viendo que una izquierda también está arropándonos en todo el continente y todo el mundo este comunismo que ha ganado un terreno impensable, ¿no? Es imperdonable, impresentable lo que el mundo libre occidental y los que amamos la libertad hemos permitido. ¿Realmente mi ley podrá lograr algo? Bueno, acuérdate que lo más importante en política es tener el deseo, la voluntad, la visión y la capacidad de convocar a los mejores para desarrollar eso, porque esto no es un problema de él. Esto es un problema de equipo. Que él es la voz cantante de ese equipo, sí, pero cuando tú ves los actores que han ido presentando a lo largo de la campaña que le van a acompañar en el gobierno, pareciera que está trayendo gente seria al juego. Pero además hay otra, que es que hay una evaluación que la hacen los que saben. Fíjate que el equipo de mi ley la semana pasada estuvo en Nueva York haciendo una propuesta de bueno, cuál es el juego que ellos traen a la mesa y por lo general una reunión con banqueros tú vas y echas el cuento y eso es como una hora, hora y media. ¿Tú sabes cuántas horas tuvo el equipo de mi ley? El equipo, no él. Cinco horas respondiéndole a los banqueros. Entonces, ¿qué significa? Coño, algo interesante tiene en la bola porque si no los banqueros se hubiesen ido a comer un steak en Wolenski en Nueva York ¿entiendes? Pero los tipos se quedaron eso significa que tienen algo en la bola tienen un plan tienen una visión entonces insisto que lo va a hacer el tipo por lo menos dice que desea hacerlo que eso ya es importante pero además el tipo dice por dónde lo va a hacer y cómo lo va a hacer que eso es lo otro que es importante porque en Venezuela nos dicen es que tenemos que tener esperanza porque quitar este equipo de carajo grabados aquí y aquí y allá ¿y qué van a hacer? No, no, no deje que lleguemos y después le explico no seas tú tan huevón a mí me tienes que echar el cuento para que yo crea en ti esa vaina el último que hizo esa vaina fue Nancy Pelosi cuando les metió a ustedes el Obama Care que la ley tenía como 1300 páginas y se las entregó y en 24 horas tenían que votar y la gente le dijo pero ya va esta mierda tiene 1000 páginas nosotros no hemos leído usted vota y después se entera sí, eso en España le llaman un trágala bueno, trágala no juega conmigo a mí me echas el cuento que es lo que es para ver si yo voy a creer en ti y eso es lo que está haciendo el señor Millet y Millet tiene 3 años echando el cuento cómo resolver el peo a la economía y lo explica todos los días y no se cae y se arrecha y se vuelve a arrechar pero no cambia su discurso y no se equivoca por lo menos en los planteamientos y yo creo que bueno, porque es que no tiene que inventar las ruedas y el problema la Argentina es moneda el problema es fiscal el problema es el guiso en las partidas del presupuesto bueno, esas son las 3 cosas principales que hay que resolver y a los malandros palo y garrote bueno, no tiene que inventar la rueda pero por lo menos es consistente y lo mantiene en todo momento así es mira Santana González 5568 nos escribió hace no me voy a dar cuenta fíjate que he pasado todos estos minutos a veces no me doy cuenta de la dimensión de la gente que nos sigue los comentarios que los agradezco cada uno de ellos incluso hasta los viscerales y los de desprecio como este Santana dice Marcano está cayendo al nivel de Diosdado tú demuestras odio visceral hacia María Corina igual que Diosdado eso es misoginia oiga yo tengo esposa tengo hija y no desprecio a la mujer no la humillo por su condición ni de género simplemente estamos hablando de política yo creo que gente como Santana González 8 son los que más me preocupan en la reconstrucción del país o la recuperación de lo que queremos porque lo que luchamos es sacar cesar la usurpación de estos malandros y tener un país libre un país donde podamos desarrollarnos donde yo pueda devolver Santana tiene un grave problema y quiero también tu opinión porque resulta que no entienden lo que es la crítica y si no devuelvan el programa para que entiendan lo que explicó el Gocho lo hizo perfectamente maravilloso yo soy periodista yo no soy analista político yo no soy ni asesor ni aspirante a política ni a ser inteligente simplemente esto es parte de lo que yo hago mis contenidos y los que me siguen se los agradezco a los que me siguen pero señores no podemos apostar al liderazgo político a ciegas hemos tenido muchos errores llegamos a un clímax pensando que es lo máximo y después se cae porque el 25 de octubre si María Corina Machado vuelve a caer en la complacencia de no cobrar entonces y si llega a ganar o la llegan a estafar o la llegan pues tú sabes que yo soy de la idea que a ella la van a sorprender con un papelito diciendo que ella no fue la que llegó de primera entonces ¿qué van a hacer? es que yo eso es lo que me da como tibiera como dicen los carupaneros en la gente ¿no? que la gente es tan ciega tan mesiánica en la persecución de un hombre un líder un liderazgo yo verga que arrechera no se han dado cuenta que eso es lo que nos ha condenado al fracaso y en eso nos tienen por supuesto con la bota militar humillada los que saben que nos conformamos con cualquier dádiva cualquier palabrita bonita o con cualquier mujer bella bueno volviendo al tema este lo que pasa es que hay gente que confunde dos cosas el hecho de que la señora sea una dama guapa no significa que cuando ella está actuando como actor político es como si estuvieras hablando con el bigotón o como si estuvieras hablando con gargantelata los actores políticos son actores políticos los actores políticos no tienen sexo edad género condición social no el actor político es un actor político y si usted está proponiendo ideas a alguien se las va a rebatir alguien lo va a complacer alguien va a ir con usted y alguien le caerá coñazo y no porque sea la señora y no porque tú seas misógeno simple y llanamente porque usted está jugando un papel y el papel político es así fíjate que nosotros le caemos a coñazo a la viejita borracha de san francisco y no porque nosotros seamos misógenos sino que sea vieja políticamente es una rata después le caemos a coñazo a la bruja la segunda la mala bueno pero es porque es una vieja perdida porque parece que lo hace mal después le caemos a coñazo a la número 2 de Petro pero no porque sea negra ni mujer sino que la cara es una comunista mierda ¿entiende? y así por el estilo y después le caemos a coñazo a la tucana allá en España a la Yoli ¿por qué? porque es una comunista perdida y le caemos a coñazo a la mujer de Pablenín del Coletas porque esa tipa es responsable de que hayan sacado mil violadores le hayan reducido la pena y hayan echado para la calle a 150 violadores entonces no es porque uno sea misógeno ni porque la tipa esto o aquello no, no, no tú eres un actor político y pones una cagada y te caen a coñazo por ser actor político ¿no? entonces y la otra no me vas a salir con defensa no, pero es que yo soy mujer no seas tú tan huevón cuando tú te metes en el peo no tiene género ni sexo ni edad no, pero es que no le des palo tan duro porque coño es un viejito no, 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 no el que se mete en política a jugar responde por sus actos y le caen a coñazo mañana tarde y noche porque para eso van a ser funcionarios aunque en estos días creo que fue una madre que me respondió no, no, es que ya no es funcionario público pero lo va a ser pretende serlo y un funcionario público si no te responde ahora no te va a responder después entonces tiene que sí, pero el problema no es que seas funcionario público el problema es que cuando tú eres actor político que busca el poder tienes que responder claro absolutamente de acuerdo contigo mira y otra de las cosas que me angustia muchísimo verga, cocho la verdad que me quito el sombrero hoy con la descripción de lo que estás haciendo porque pones en contexto a la gente lo que no quieren entender porque están ciegos ciegos como Lenda Torres 74-64 no es momento de este tipo de comentarios lo más importante es salir de esta dictadura no le busques las cinco patas al gato ahorita lo que se necesita es unión vamos con toda nuestra esperanza además es la única opción que tenemos en Venezuela esto es tráfico de esperanza esto es un comentario absoluto y le ofrezco mis disculpas no, pero voy más allá fíjate el problema ese comentario de esa persona es válido si tú solamente quieres agrupar a lo que se llama la oposición bueno callémonos todos y que llegue el mejor entonces vas a asumir la posición del emperador todo el mundo aplaude pero ¿sabes qué pasa? que esa esa posición no gana esa posición te puede ganar una primaria pero esa posición no le gana a los bandidos porque a esos bandidos para tú poderlos enfrentar tienes que poder decir verdades verdades inconvenientes verdades pertinentes tienes que tener la ¿por qué mi ley está destrozando la liga? porque les dices les dice zurdos de excremento y se los dice en su cara todos los días ah que al tipo no le disparan flores ni confeti bueno al tipo le disparan plomo grueso pero él dispara plomo grueso entonces tú no puedes venir y la última ese cuento de que vamos a salir de los tipos y después me echan el cuento no 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 a mí me dices cómo es el plan a mí me dices cómo va a generar los empleos a mí me dices cómo va a ser nuestra relación a mí me dices qué vas a hacer con los castristas cubanos que han invadido nuestro país a mí me tienes que decir una cantidad de cosas qué es lo que vas a hacer porque yo no doy cheque en blanco o por lo menos yo no cheque en blanco el último que se ganó mi cheque en blanco fue el muchacho de Corapal pero ese fue el último de ahí para adelante olvídese me echas el cuento como es ese cuento de vender la esperanza porque si vamos a echar para adelante no 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 a mí me tienes que decir insisto fíjate que yo grabé hoy un programa cómo se pueden generar más de cuatro millones y medio de empleos sólo en el circuito de la ceba de pollos ok y yo hice una explicación con unos números y varias personas me escribieron me dijeron coño verlo usted si saca cuenta yo no no es que yo saque cuenta es que yo soy productor agropecuario o sea yo no tuve que grabarme en MIT ni en Harvard para saber cómo coño se engordan pollos entiende y entonces después voy a grabar uno de cómo se engorda ganado cómo se produce queso cómo se producen cochinos cómo se produce ajo cómo se produce cebolla porque hay gente que no sabe cómo es esa verga mira hay gente que cree que los huevos o sea que la gallina que pone huevo suena la varita de hechizada y apareció la gallina si se le olvida que es pollito que hay que levantarla que hay que alimentarla seis no hay que alimentarla seis meses para que la gallina esté en en disposición de poder poner huevos otra hay gente que cree que la gallina ponedora pone huevos como cien años no papá la gallina ponedora empieza a poner huevos y pone huevos apenas como como que como doscientos ochenta días a los doscientos ochenta días se estreza y no produce un huevo más y cómo hace y la reposición y la pérdida y qué hace con la gallina vieja o sea hay gente que no sabe nada de esa verga y entonces se le hace fácil criticar a los ganaderos y se les hace fácil ver cómo atropellan a los productores agropecuarios cuando tienen que pasar por trescientas alcabalas o se quejan porque el huevo le está muy caro en Caracas ajá produzco un huevo o se contenta porque le quitaron un camión porque son unos especuladores porque en el abato me lo pusieron ayer estaba tanto y ahora está en cuanto es terrible pero ese tipo pero ese es el tipo de cosas y yo no estoy pidiendo a la señora que ella sepa el ciclo del huevo ni el ciclo del pollo ni el ciclo del queso pero tiene que buscar tipos que sepan y esos no vienen graduados de Cornell eso tienes que ir a buscarlo en las asociaciones de por ejemplo hay unos hay unos señores que producen maíz en Huarico que son unos arrechos busque esos carados y pregúntele cuánto cuesta producir tres mil kilos de maíz por hectárea cuánto hay que perderle cuánto hay que echar de fungicida cuántos pases de avión busque esa gente tiene que buscar a los hueveros del Zulia que son los que saben cómo hacen para que las encubadoras abran la vaina el día preciso y salgan los pollitos y los puedan sexar o sea hay tantas cosas por hacer y de eso no quieren hablar y que creen que a nosotros nos van a niente el cuento 40 caraqueños porque se graduaron becados de cara marical de Alacucho que se jodan mi papá también se graduó de marical de Alacucho pero no comía mierda así entonces el problema no es no es que tú me traigas a cuatro sabios porque fíjate este problema todo lo que se está hablando de la parte económica es para la restitución de la industria del petróleo PDVSA que son 20 mil empleos resulta que en Venezuela se necesitan 15 millones de empleos 10 millones de empleos y eso están en el campo en la producción de comida de eso no quieren hablar entonces yo le voy a parar bolas a un carajo que me está hablando cómo se van a generar 20 mil empleos o a alguien que sepa cómo coño se puede generar un millón y medio de empleos solo en pollos eso es lo que yo quiero saber y eso es lo que tenemos que exigir y hablar y hablar estos candidatos de la primaria te queda menos de un minuto Gocho para responderme esto entonces no hablan de la falta de gasolina de lo que está pasando entonces ahora con esta falta de combustible porque esos hueveros esos de guarico que producen el maíz tienen que mover tienen que usar el diésel para sus maquinarias y no lo tienen entonces como o pierden o tiran los tomates y los meten presos entonces de eso nadie quiere hablar tampoco bueno pues de eso tenemos que seguir nosotros jodiendo no nos podemos callar más nada muchas gracias tenemos me acaba de dar el título tenemos que seguir jodiendo del programa saludos don Alejandro gracias Gocho bueno cuídate y que la pasen bien saludos a todos y gracias por su comentario y por seguirnos hasta la semana que viene saludos a todos Gracias por ver el video.